¿Cómo estás? ¿Cómo sigues de la lesión? No, ya muy bien, ya 100% recuperado y pues ya con ganas de salir a la cancha y ganar el partido. ¿Viene un partido interesante, bravo, Toluca? Sí, sí, un partido muy complicado, sabemos cómo juega Toluca, pero pues tenemos que ganar sí o sí, no se nos pueden escapar más puntos. ¿Cómo se le gana a Toluca? No, yo creo que haciendo nuestro juego, la verdad nosotros siempre nos preocupamos por nosotros, sabemos que si hacemos un buen juego y estamos concentrados y manejamos el juego con intensidad, yo creo que vamos a ganar. ¿Lo importante será mantener esa regularidad durante la regularidad de los 90 minutos? Sí, sí, como dices, estar esa regularidad, los 90, estar muy bien parado atrás, que es lo que nos ha afectado mucho en estos partidos y sí, estar concentrado a los 90 minutos para no cometer errores atrás. ¿Es lo bonito del fútbol el tener de nueva cuenta un partido en casa? ¿Es como una revancha el poderle dar alegría a ustedes mismos y al aficionado? Sí, sí, eso es lo bonito del fútbol, sabemos que si ganamos otra vez estamos ahí en la pelea y que si perdemos nos hundimos en la tabla, así que tenemos que ganar sí o sí. Esta semana creo que la fecha FIFA sirvió para ver los errores que hemos tenido y reaccionar y se ha trabajado fuerte, no estuve, estuve con la selección, pero ahí estuve al pendiente y se ha trabajado muy fuerte y vamos con otra mentalidad para ya no dejar ir puntos como lo hemos hecho bastante y sacar tres puntos aquí contra Toluca que ya son muy importantes. El poder tener esa, ¿será una espinita clavada en algún momento por ustedes mismos por tener ese resultado positivo en casa y a su vez dárselo a los adicionales? Sí, ya, la verdad yo siempre he dicho en otras entrevistas que estamos en deuda con ellos y la verdad ya se merecen una victoria, pero jugando bien aquí en casa y creo que el sábado es un gran reto con un equipo que juega muy bien que es Toluca y hay que demostrar. ¿Cómo ganaron a este Toluca de Carlos? No, pues no hay que cambiar mucho nosotros, hay que, lo que hacemos siempre porque la verdad no se ha jugado mal, pero hemos tenido errores que te dije que tenemos que corregir, pero vamos a salir intensos a buscar el resultado porque estamos en casa y ser muy verticales. Honduras es un rival muy, o quizá afinado técnica y tácticamente, pero también que mete mucho porque la rivalidad es muy férrea con México. Sí, sí, siempre, siempre Honduras es un rival que se le complica a México. Como dices, son jugadores muy fuertes que manectan bien la táctica fija, pero también que meten mucho y como te digo, siempre todos le quieren ganar a México. ¿Cuál será la clave para tener el boleto para los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que la clave está en nosotros, la clave está en el equipo, en que si metemos, en que si jugamos como sabemos, vamos a ser campeones. La anterior generación de Juegos Olímpicos dejó la vara mega alta. Sí, sí, ya nos habían dicho que se sentía defender y todo eso, y pues es mucha responsabilidad y me preguntaban si había presión y les decía yo que siempre hay presión en los torneos, pero hay que disfrutarlo y defenderlo con mucho honor. Por último, ¿qué te gustaría decirle a todos los amigos que nos van a estar acompañando también en torneos para los Juegos Olímpicos? Nada, pues que siempre el apoyo de los mexicanos está y que es fundamental para nosotros porque es como un apoyo extra y el escuchar los que griten ahí siempre a uno le da para correr un poquito más y bueno, que confíen en nosotros y que nos apoyen, que su apoyo siempre es fundamental en estos torneos. Gracias.